Ya está todo listo para la celebración de los 41 años del Festival de Folclore de San Bernardo. Colombia, Perú, Panamá y Ecuador son los países confirmados. Vapona, Antumapu, Los Cuatro Cuartos, Los Guasos de Algarrobal y Las Capitalinas serán invitados especiales y Margotz Loyola y Vicente Bianchi los homenajeados. El 24 de enero se inaugura la 37ª Feria de Artesanía Tradicional y Gastronómica y el miércoles 25 el gran desfile inaugural del festival a las 19 horas en la Plaza de Armas. Las entradas para el festival podrán ser adquiridas el mismo día en el recinto municipal ubicado en O'Higgins 0375, esquina San Martín. La versión número 41 se desarrollará entre el jueves 26 y domingo 29 de enero a partir de las 21 horas con la participación de más de mil artistas provenientes de Arica a Punta Reyes. Los organizadores esperan superar las 30.000 personas que repletaron el anfiteatro municipal el año pasado revalidando como ha sido estas cuatro décadas a San Bernardo como capital del folclore.